Hola querido Alfonso, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Pablo? Gracias por invitarme. ¿Qué momento? ¿Has atravesado momentos duros? Sí, momento grave de mucha preocupación. Cuando el capitán del barco está en otra, bueno, todos los que están en el barco están muy preocupados, ¿no? Y acá hay una conducción, alguno puede decir que es bicéfala o que es una cabeza, que es la de Cristina. Pero en todo caso, dada la gravedad de la situación económica, uno esperaría que estén preocupándose por otra cosa, ¿no? Por todos los argentinos y no por la pelea interna entre ellos. Pero ya está claro que no. Entonces mi pregunta es, ¿cómo estamos hoy? Ha habido un gráfico tuyo que ya en un ratito vamos a ver sobre el salario real, la caída del salario real y qué ha pasado la correlación entre la caída del salario o el aumento y los resultados electorales. ¿Tienen chance en estos días que faltan para el 14 de noviembre de revertir expectativas económicas? Y parece un plazo demasiado corto, ¿no? Pero bueno, ellos lo van a intentar y nosotros desde la oposición tenemos que fortalecernos y duplicar nuestro esfuerzo y tratar de repetir ese resultado que tuvimos en el domingo pasado, el 14 de noviembre. Pero perdón, ¿lo van a intentar con qué herramientas? Digo, justamente porque con las herramientas que usen pueden darle una especie de alivio temporal pero activar una bomba de tiempo más tarde. Sí, claro. De la perspectiva de ellos, sí. Yo creo que ellos se van a concentrar en dos batallas muy grandes que son la del Senado Nacional y la del Senado Provincial. Porque en la elección general se eligen también en algunos distritos legisladores provinciales. Kicillof no tiene mayoría en el Senado Provincial y su aspiración era tenerla en esta elección. Todo indica que no lo va a conseguir. Cristina tiene todavía quórum en el Senado y su aspiración era no solamente no perderlo sino quizás aumentar alguna banca y si se repiten los resultados de septiembre va a perder ese quórum en el Senado que, digámoslo, en línea con lo que dijo Cristina en su carta, una derrota, ¿cómo fue que dijo? Estrepitosa. Sin precedentes. Sin precedentes. Sería la primera vez desde el retorno a la democracia que el peronismo considerado como un todo no tiene quórum en el Senado. Ahora, para lograr esos objetivos que vos has planteado, ellos tienen un diagnóstico. Acá se perdió por falta de plata. Hay que ponerle plata a la gente y llevarla a votar. ¿Qué significa hoy, en estas circunstancias económicas, ponerle plata a la gente? El diagnóstico es correcto. Es un poco ese gráfico que vos mencionás. Es la idea para que se entienda mejor. ¿Podemos mostrarlo al gráfico? Ahí está. A ver, expliquemos el gráfico. Expliquemos el gráfico. Estas son las últimas tres elecciones de medio término. Vale decir que no está en juego el Poder Ejecutivo, sino que está en juego el Poder Legislativo. 2009, 2013, 2017. Los guarismos que mostramos acá en la columna de la derecha es la cantidad de votos, el porcentaje de votos que obtuvo el oficialismo en cada una de esas elecciones. En 2009 era el kirchnerismo, separado del peronismo. En el 2013 era el peronismo y en el 2017 era Cambiemos. La línea azul, en ese caso, de 2009, ¿qué muestra? La línea azul del 2009 muestra una caída muy importante en el poder adquisitivo del salario, en el bolsillo, del orden del 5% en un periodo de 12 meses. Con lo cual, derrota del 29%. 29%, en el 2013 otra derrota del oficialismo, en ese caso con 33% de los votos y una mejora del salario casi imperceptible, de uno o dos puntos en términos reales. Mejora del salario, mejora en la performance de los votos. Por eso, los que me escucharon alguna vez, yo decía, no veo cómo van a llegar al 35% de los votos en esta elección. Me daba un poco de margen. La línea punteada, la celeste, es la situación actual. Claro, pero perdón, en el medio tenemos Mauricio Macri, la gestión de Macri en la línea amarilla. Mauricio Macri, para los que dicen que toda la gestión de Macri fue un desastre y que terminó como terminó, este es un buen recordatorio, que en las elecciones de medio término Macri tuvo 42% de los votos. Hay una sola elección, Pablo, desde el retorno a la democracia, en el 83 en adelante, en que el oficialismo obtuvo un poco más que ese 42%, que fue la primera elección de medio término de Alfonsín en el 85% en el apogido del plan austral. Volvemos a la misma idea, es el bolsillo estúpido. En este caso, además del bolsillo, hubo muchas otras cosas. El voto bronca, nos encerraron durante un año, todo lo que ya sabes. Pero el bolsillo es determinante. Y bueno, lo que va a tratar de hacer el gobierno es en estos dos meses engañar a una porción del electorado haciéndole creer que en dos meses puede mejorar su salario sin que se lo coma la inflación, porque básicamente este es el desafío. Te lo doy vuelta, lo que estamos viendo son dos cosas. Estamos viendo peronismo explícito en la lucha interna entre Cristina y Alberto. Y lo que estamos viendo es un oximoron, que es populismo sin recursos. Hoy me decía Lori Zanatta desde Italia, se quedaron sin pueblo y se quedaron sin cajas. Esto es letal para cualquier populismo. O sea, si el populismo pierde el pueblo y las cajas, como que le trajiste dos criptonitas, se quedó sin los dos pilares esenciales. Exactamente. Ahora, si vos lees la carta, Cristina, pareciera ser que no termina de entender la parte de la caja. Bueno, hay una parte que la muestra, muestra su ignorancia económica global. Ella le pide, dice que le pidió a Guzmán que emitiera, no, que ejecutara el presupuesto, que ejecutara el gasto previsto, como hizo Estados Unidos, como hizo Europa. Por favor, aunque parezca obvio, ¿cuáles son las diferencias en la expansión del gasto que tuvo Estados Unidos o que tuvo Europa, con lo que podemos hacer nosotros? Immensas, porque ellos tienen la posibilidad de tomar prestado a tasa prácticamente cero y además tienen una moneda en la que confían no solamente sus ciudadanos, sino todo el mundo. Entonces, ellos tienen el margen para resolver esta cuestión temporaria con emisión. Argentina no, por su historia. Entonces, estás en una situación donde... No tenés moneda y no tenés crédito. Y no tenés crédito, por lo tanto no tenés recursos. Entonces, la ficción de ponerle la plata en el bolsillo al asalariado que viene sufriendo es una ficción que se corta en el recorrido final de ese billete, ¿no? Yo no estoy creando riqueza, estoy emitiendo un billete. Una ilusión monetaria. Absolutamente, es una ilusión monetaria. Porque hay algo que muchas veces a mí me parece, estoy hablando de que vos sabés que tengo ahí un hobby, que es tratar de, sin ser un especialista, soy un habitué de las cosas económicas, de los temas económicos. La cuestión de la demanda de dinero. Cuando una moneda no es demandada, es decir, la gente se la quiere sacar de encima rápido por algún otro sustituto, tenés un alerta muy peligroso, ¿o no? Absolutamente, absolutamente. Y la contracara de eso... ¿Eso está pasando hoy en la Argentina? Eso está pasando y está pasando con una intensidad que no veíamos desde, diría yo, finales de los 80. O sea, cuando me planteé a finales de los 80, estamos hablando previo a la hiper. Bueno, es la lógica de tomar el Banco Central para financiar los gastos que no podés financiar y como te pasaste con la emisión, bueno, absorberlo, esterilizarlo. En otra época eran los encajes remunerados, en los 80, después fueron las LEVACs, ahora son las LENIX y los PASES. Pero estás en una rueda donde emitís, como los ciudadanos no te piden esos pesos, el Banco Central tiene que salir a retirarlos de circulación. Para retirarlos de circulación le tienen que pagar una tasa de interés a los bancos para convencerlos de que los bancos compren esos papeles, esos LEVACs y esos PASES. Bueno, yo me acuerdo que a Dujovne le costaba cada vez más en la última parte del gobierno de Mauricio Macri. Las renovaciones que hacía cuando necesitaba financiamiento eran cada vez a más corto plazo y a mayor tasa. Exactamente. Sí, sí, exactamente. Alfonso, vamos a hacer una pequeña pausa, pero te voy a dejar planteado, creo que la gente del otro lado debe estar, ¿soporta este polvorín económico-monetario una crisis política? Porque leyendo la historia de las hiperinflaciones plantean, uno puede tener una inflación alta, muy alta, bastante tiempo. Ahora, si a eso lo mezclás con una crisis institucional, bueno, el combo es letal. Pero contéstamelo después. Dale. Para hacer una buena receta cota hay que ponerle variedad, calidad y todas las ofertas. Vas a ver que te dan un abrazo con tenedor. Acá está el abrazo y acá está el tenedor. Hasta el lunes en Coto, tenés 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en marcas seleccionadas de galletitas Nescafé y cacao en polvo Nesquik. 35% de descuento en marcas seleccionadas de cervezas. Además, exclusivo de nuestra comunidad, 2x1 en todos los suavizantes para la ropa y 40% de descuento en vinos finos, espumantes y champañas. Coto. Cortadoras y bordeadoras Petri, más de 45 años, al servicio del césped de los argentinos. Disfruta con Petri el jardín. Petri. Petri, número uno en productos para el cuidado de tu jardín. Gracias. Eres Javi, mi primo. El tipo con más código que conozco. ¿Tenés modo así te pago con QR? No le dije, paga todo con código QR. Voy a... Ay, no, no. No, no, deja, yo te monto. ¿Subamos unas donas? Pagá con la app Galicia y ganaste a 100.000 pesos. Sumás chances con cada pago, transferencia o recarga. Más la usás, más ganás. Conocé más en BancoGalicia.com Esta semana, Pablo Sirven y el encuentro menos pensado. Luis Brandoni y Pablo Echarri juntos en la semana más vertiginosa de la Argentina. Viernes 23 horas en La Nación Más. Hasta el 19 de septiembre, disfruta en Tienda Mía toda la variedad de productos de Estados Unidos y pagasta en seis cuotas sin interés millones de productos de Amazon, eBay, Walmart y Macy's que podés comprar fácil en el catálogo más grande del mundo. Tienda Mía, del mundo a tu puerta. Tienda Mía, del mundo a tu puerta. El piso más alto estará a 244 metros, igual que el edificio Chrysler. Hagámoslo más alto. Compitieron por construir el imperio más grande del mundo. Hasta que apareció un enemigo en común. Y se unieron para ganar la guerra. Cuenta la leyenda que ahora podés acceder al máximo nivel de mercado libre y descubrir universos únicos con Disney Plus y ver con Star Plus más allá de lo imaginado. Y en cualquier momento, podés atraer lo que quieras telepáticamente con envíos gratis. Por primera vez podés acceder al máximo nivel de mercado libre. Suscribite al nivel 6 desde 599 pesos por mes y disfruta de beneficios exclusivos con Mercado Libre y Mercado PAP. Primavera en Somier Center, flor de promo. Todos los colchones Somiers y divanes a mitad de precio. 50% off y además 24 cuotas en interés. Comprá ya y llévatelo en el acto. Tenemos entrega inmediata desde sucursales. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. Del viernes al martes super ofertas en disco. 3x2 en vinos, champañas y en marcas seleccionadas de cervezas. 30% de descuento de desodorantes corporales. Y llevando 6 botellas de leche a la Serenísima Larga Vida Botella por un litro, 98 pesos cada una. También encontrá esta y otras ofertas en disco.com.ar. A tu alrededor todo cambia. Salí del cubo. Animate. Tango Software. La rebeldía de crecer. Ya vuelve la primavera y las ganas de salir al sol. Ahora naranja es naranja X. Y este 16, 17 y 18 de septiembre Con tu tarjeta de siempre tenés 20% de descuento y 6 cuotas cero interés sin tope de reintegro en las mejores marcas. Pedí tu tarjeta y conocé más promos en naranja X.com. Es momento de disfrutar lo nuevo. De mejorar nuestro estilo de vida. Y amigarnos con el medio ambiente. De sentirnos libres. De ganarle al tiempo y seguir adelante. Subite a la micromovilidad. Fravega. Cerca tuyo, siempre. El espíritu en Londres. Jumbo ofertas. Del viernes al martes 3x2 en vinos, champañas, chocolates y bombones. 80% de descuento en la segunda unidad de marcas de pañales y capilares. Encontré estas y otras ofertas también en jumbo.com.ar Jumbo, te da más. En el área rural de Impacto Inmobiliaria nos dedicamos a la comercialización de campos, chacras y granjas. 011-4815-8861 www.impactoinmobiliaria.com.ar Somos el banco que tiene presencia en todo el mundo. Y eso hace mejor el tuyo. Porque tus hijos pueden expandir su mundo estudiando donde quieran y como quieran. Bienvenido a HBC Premier, un mundo para tu mundo. Dale que es martes. Los martes 14 y 21 de septiembre ahorrá con tu tarjeta de siempre. Tenés 25% off y plan Z. Tres cuotas sin interés y sin tope de reintegro en las mejores marcas y shoppings del país. Conocé más en naranjax.com. Naranja en Naranja X. Alentamos tus finanzas. La salud es todo. Por eso tenemos todo para la salud del talento de tu empresa. Todo con la red de servicios más grande de Argentina. Con centros de atención, clínicas y sanatorios en todo el país. Todo con planes que se adaptan a todo tipo de empresa. Somos la empresa de medicina privada del grupo Sancor Salud. Claudia, tengo una buena noticia y una mala. Ah, buena. Tengo el color. La mala. Mensaje del tío Víctor. No, ¿cuánto? 7-11. Meteos X. Hola, chicos, ¿cómo están? Resulta, pasó algo re importante. Se tiene la lista de datos. Lástima que todavía no hayan sacado el 4X, ¿no? 8X, 16X, 19X. El tío Víctor. Lo que no ahorra palabras, lo ahorra en puntos quiero. Canjea tus puntos quiero por ahorros en supermercados, recarga de celu, carga de combustible y más. Galicia. Ya se prepara el señor Luis Majul en la versión de voces de los días viernes. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches, muy atentos mirando tu programa. Muy interesante, muy lindos condimentos. Mirá que está llegando más información, Pablo. Este debe estar llegando por el celular. ¿Hay definición o no hay definición hoy? ¿Me dejas que mire el teléfono mientras miro tu entrevista con Alfonso Prat-Gay? Porque sé que están en eso. Alfonso, es jugar en un polvorín, digamos, prolongar la crisis política e institucional, ¿no? Sin duda. Vos pensá que hoy el Banco Central tuvo que vender 140 millones de dólares. El doble casi de lo que venía normalmente operando. Y un poco más también, y no te olvides que en realidad hay control de capitales y que hay superávit comercial. Entonces esto ya, digamos, tiene otra dinámica que no es la comercial, es la respuesta a la poca credibilidad que ofrece. La incertidumbre. La incertidumbre, exactamente. Te digo algo más, que nos olvidamos por la vorágine, pero la semana que viene, el miércoles, hay un vencimiento de 1.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Si Argentina no hubiera tenido la fortuna de recibir estos derechos especiales de giro que le regaló el Fondo a sus países miembros, ahora estaríamos discutiendo el default con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Para entender la gravedad de la situación en la que estamos y la dificultad que tiene el gobierno, que está básicamente en una carrera contra el reloj diciendo, ¿llego o no llego al 14 de noviembre? El argumento del gobierno sobre la deuda con el Fondo Monetario Internacional y de Cristina es, ah, pero Macri, es Macri. Sí, bueno, ese es el argumento que recibió la cachetada en las urnas, digamos, porque los que perdieron 17 puntos fueron ellos, y Cambiemos no perdió un solo punto de los votos. Desde que asumió Cambiemos en el 2015 teníamos 34%, ese 42% en el 2017 que te mostré, 41% en el 2019 y ahora estamos en la última elección 40 y pico. O sea que Cambiemos no pierde votos, no pierde votos ni por derecha ni por izquierda, los pierde el mal manejo de esta situación. Y por eso digo, el relato murió con esto, porque ellos quizás pensaban que con el Aper o Macri, el gobierno anterior, la gente se iba a confundir. No, la gente no se confunde, sabe muy bien, ¿no? Y te agrego una dimensión a lo que decís del polvorín. Hay algo muy enigmático en todo este minué de Cristina con Alberto, que empezó y en el corazón de la carta también se profundizó con una crítica concreta a la política económica y a Guzmán. Ahora, eso no encaja muy bien con esta idea de Cristina de llamarla a Guzmán para decirle vos quedate tranquilo. Bueno, ¿cuál es la explicación para eso? ¿Cuál es? Que no hay otro. ¿A quién vas a buscar ahora para decirle en estos dos meses tenés que cebar la bomba y crucemos los dedos para ver qué es lo que pasa después? No hay otro, o no hay otro mejor, ¿no? Entonces, la economía está peor que detenida. Ahora, quiero que me expliques algo. Lo acusa Cristina a Guzmán de hacer un ajuste, de ajustar la economía. De hecho, hay algunos albertistas que lo animan a Alberto a decirle, pero escúchame, esto me lo decía un hombre del gobierno, hemos sobrecumplido la meta de bajar el déficit fiscal. El punto es, lo escuchaba Javier Milei, te lo quiero preguntar a vos, se discutió mucho en la parte de la gestión que a vos te tocó al principio del gobierno de Cambiemos, ajustar o no ajustar. Yo escuchaba, una cosa es un ajuste con credibilidad, un ajuste expansivo para generar las condiciones posteriores, unos ajustes con horizonte, y otra cosa es un ajuste, sólo un ajuste, un ajuste que deteriora el ingreso de los jubilados, que deteriora el ingreso de los salarios, pero que no tiene la más mínima credibilidad. Tenés un riesgo de países 1500 puntos, no te presta nadie en el mundo. Digamos, ¿qué está haciendo Guzmán? Yo creo que el error es pensar que el ajuste empezó este año. El ajuste empezó el primer día de gestión, cuando ellos mandaron una ley de solidaridad, creo que se llamaba, donde básicamente... Cambiaron la fórmula. Antes de eso subieron muchos impuestos, retenciones, impuestos a los bienes personales, bueno, después vino el aporte solidario en la pandemia. En total creo que han subido ya como 16 impuestos, y eso empezó desde el primer día. Y como si eso fuera poco, después vino el ajuste a las jubilaciones. No lo digo yo, vale decir, yo lo vengo diciendo hace tiempo, pero ahora lo dice con más claridad Vallejos. Fernanda Vallejos. Sí, entonces, confesión de parte, relevo de prueba. Ellos mismos saben muy bien en esa discusión que eligieron el camino del ajuste, pero no en enero del 2021, lo eligieron en enero del 2020. Entonces, Cristina no puede sorprenderse ahora. Ese fue un camino que ellos eligieron, quizás porque pensaron que en ese populismo sin recursos tenían que reconfigurarlo, y bueno, lo que lograron fue exactamente lo contrario. Ahora, la gravedad de todo esto es que mientras ellos hacen estas martingalas y estas estrategias, como dijiste hace un rato, hay una porción muy grande de la población, cuando conozcamos los números de la pobreza del primer semestre de este año, vamos a estar seguramente arriba del 42%. Entonces, el combo, quizás 45%, el combo 45% de pobreza, 50% de inflación, economía absolutamente frenada, porque lo que hemos visto hasta ahora fue un rebote cuando abrieron la circulación. Sí, cuando abrieron la economía, abrieron la circulación de la gente. Pero julio y agosto, que son los últimos números que tenemos, no son muy distintos que enero, digamos. Entonces, la economía está frenada y está en este proceso donde el perro se come la cola porque va la emisión detrás de la inflación. Alfonso, dejemos por un minuto y en el final al gobierno. Dada la perspectiva de que tienen pocas chances y no logran generar credibilidad y van por el barranco, ¿cómo la Argentina vuelve a ser creíble para el mundo? Viste los artículos del Financial Times. Moody's acaba de decir, una vez más, que calculan que la Argentina va a tener que volver a reestructurar la deuda. Alguien me decía, ¿no? Ni aunque vengan los opositores, si mañana está Rodríguez Larreta con cinco de los mejores economistas de Cambiemos, la Argentina no recupera la credibilidad ante el mundo, o al menos el crédito. Mirá, yo creo que hay un cambio notable en los resultados de este domingo que después, obviamente, se tienen que sostener y Cambiemos tiene que hacer todo lo que tiene que hacer, volver a empatizar, tener un programa, tener un esquema de funcionamiento más efectivo y demás. Pero ya lo discutimos. El peronismo puede perder el quórum en el Senado en esta ocasión. Si Cambiemos sigue repitiendo elecciones del 40% y le toca gobernar en 2023, casi con certeza que sería un gobierno, al menos con mayoría, en una de las cámaras. Podría ser en dos. ¿Por qué digo esto? Porque vos mencionaste algo de nuestra gestión en Cambiemos. Cuando nosotros empezamos el 10 de diciembre de 2015, teníamos un tercio de diputados y menos de un cuarto del Senado. No se puede gobernar así. Después tenés toda la discusión que quieras de ajuste, gradualismo. Pero si vos no tenés los fierros y no tenés la posibilidad de que el Congreso te apruebe tu programa, tus decisiones, tu estrategia, cada vez que vas al Congreso te lo van a facturar. Entonces, fíjate qué distinto es. Si nosotros hacemos las cosas bien en estos próximos dos años, la perspectiva es llegar con un programa y llegar con mayorías en las cámaras. O sea, es otro mundo, totalmente diferente. Luis. Pablo, interesantísima la conversación con Prat-Gay. Yo quería poner un... Si a vos te parece bien. Dale, dale. Quería poner una línea. Obviamente yo comparto la idea tuya de Johnny la que venimos diciendo que con matices en el fondo Cristina y Alberto son lo mismo. Y comparto lo que dice Federico Andajasi acá. Dos psiquiátricos, entre comillas, que tienen a la sociedad en vilo con una angustia y una orfandad tremenda. Pero ¿sabés qué quería preguntarle a Alfonso? Porque Alfonso se fue antes de que terminara el mandato del gobierno de Macri. ¿Cómo era? Yo, lo que recuerdo, no se fue ni con ningún ruido, ni hubo cartas. ¿Cómo hacían lo que hacían cuando tenían que cambiar un ministro tan importante como el ministro de Hacienda que eras vos, Alfonso? Buenas noches. Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? Sí, ¿no? El contraste con lo que está sucediendo ahora es impresionante porque lo viste al presidente diciendo ya estoy trabajando, ya van a haber cambios en el gabinete. Y la verdad que el presidente tiene la firma y decide, a ver, si algo puede decidir es remover un ministro o convocar otro ministro en su reemplazo. O sea, hay cosas mucho más complejas que esas. Y ahora dice que se va a tomar un fin de semana, ¿no? Entonces, en el medio de esta crisis de tironeo de poder, también rescato eso, Luis, porque tenemos un presidente que dice algo y al decirlo manifiesta una vez más su falta de autoridad, ¿no? Y la pieza que perdió hasta ahora no es una pieza de Cristina, sino que es una pieza de Alberto Fernández. Entonces, no sé, nosotros desde la oposición lo que decimos es pónganse de acuerdo, reordenen el gabinete, denle certeza a la gente que la está pasando muy mal y traten de pensar un poquito más allá del 14 de noviembre porque la vida no se acaba el 14 de noviembre, empieza y las penurias, los argentinos llevan mucho tiempo y las empresas que se han cerrado y los negocios que se han cerrado y los empleos que se han perdido como consecuencia de una cuarentena absurda, subsisten las consecuencias. Entonces, hay que mirar hacia adelante y ellos peleados están en el mismo lodo pero no están levantando siquiera la cabeza, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer los argentinos. Yo le haría la pregunta del millón, de la calle, ¿no? Es, ¿qué va a pasar con el dólar en el corto plazo? ¿Qué crees? ¿Tiene con qué el Banco Central sostenerlo? Ellos van a tratar de sostener el dólar oficial y van a tratar de evitar que se les vaya la brecha, pero bueno, es una carrera contra el reloj porque así como se paran sobre el tipo de cambio vendiendo dólares, en el otro mostrador emiten pesos para todas estas cosas que está pidiendo Cristina, ¿no? Entonces, el desequilibrio entre pocos dólares y muchos pesos se va a incrementar de cara a las elecciones, no se va a achicar. Entonces, llegamos al 14 de noviembre con lo que sea que sea resultado de la elección a lo pirro porque después la vida sigue y los desequilibrios van a ser mucho más grandes, ¿no? Pero bueno, es el... Yo te diría que es la consagración del corto plazismo lo que ellos están proponiendo en estos momentos. Pablo y Alfonso, Pablo, si tenés una información distinta me lo decís, Acá tenemos una mesa llena de información. Sí, los veo, los veo. Está el señor Tato Yán, acá chequeando el celular, Daniel Vilota que viene con mucha información, Pablo Fernández Blanco que tiene muchísima información también sobre los cambios en el gabinete, Silvina Martínez, atención que Cristina cada vez está más complicada en la justicia. Los jueces de Comodoro Pi y otros ya empezaron a oler el cambio del viento y Federico Andajasi, una descripción exquisita desde la psicología y la política que vamos a compartir. Pero con vos, Pablo y con Alfonso Prat-Gay me dicen que Martín Guzmán seguiría en el cargo. Yo quería preguntar, Alfonso y pelotearlo con vos, Pablo, obviamente, ¿no? Estamos en zona compartida, obviamente. ¿Qué grado de credibilidad puede tener Martín Guzmán hacia adentro, hacia afuera, con el fondo monetario y con los inversores? Después del cachetazo de Cristina. Del cachetazo, digo, no a él, porque lo llamó por teléfono para decir, yo no pedí tu cabeza, pero sí a la política que ha venido haciendo. No, no, y primero le pegó el cachetazo porque lo dijo de todas las maneras posibles, ¿no? Y lo mandó a Fernanda Vallejos. Yo decía, Luis, antes de que llegaras, me parece que Guzmán es la única alternativa que le queda al gobierno y Guzmán se quiere quedar y por lo tanto cumplirá las instrucciones de lo que pida Cristina. Y esas instrucciones son las que estábamos explicando hace un ratito, ¿no? No veo que nadie que esté mirando a Argentina hoy sea el Fondo Monetario, sean los inversores locales o externos, vayan a hacer nada antes del 14 de noviembre. Es bastante obvio eso, ¿no? Algo que nos preguntamos con Pablo esta semana. Suponte que desde un helicóptero empiezan a regalar plata. Empiezan a emitir y empiezan a regalar plata. Perdón, yo he visto, yo he visto, me han mostrado gente regalando plata en la provincia de San Luis, en la legislativa de... Y en Tucumán. ¿Vos te acordás? Sí. Regalando plata. Che, Tomás, va, sacaban plata. Se ríe Pablo. Sí, sí, yo lo he visto. Regalando plata. Suponte que empiezan a regalar plata como locos. ¿Pueden dar vuelta el resultado? Está por verse eso. Me parece que fue muy contundente el mensaje, ¿no? Muchos de los que votaron en contra de este programa quizás tenían también un plan y quizás hacían esa misma cola que vemos en el interior. No, y muchos de los que recibieron planes no fueron a votar directamente, ¿no? O sea, el plan rompieron la idea del chantaje de recibís un plan anda a votar. Se cayó tromito en las elecciones del domingo. Mira, Luis, yo estuve la semana pasada en el cierre de campaña recorriendo Tucumán con nuestros candidatos Mariano Campeiro y Roberto Sánchez Roberto pasó la primaria ganándole a todo el aparato a todos los referentes nuestros nacionales que estaban a favor de los otros, ¿no? Una elección extraordinaria y Mariano Campeiro también quedó a 4.000 votos nomás. y lo que recibíamos de nuestras recordías se acercaba a la gente y nos decía bueno, pero está el bolsón nos dan el bolsón y Roberto Sánchez le decía ¿sabés qué, hermano? ¿sabés qué, chango? Agarrá el bolsón y votá lo que quieras y el cuarto oscuro no te ve nadie a ver si le puedo pedir a la producción si puede hace unas horas me pasaron un video Alfonso y Pablo que es un laburante que no habla en francés que no habla en francés va quiso decirlo en francés pero terminó dando el número de documento y todo porque viste que todo o sea yo lo escuché a Jorge Jacobi exquisito, ¿no? Lucas Romero exquisito también planteando cómo se movía el electorado ahora este video lo tiene ¿podemos compartir un poquitito? dale porque esto es cuando vos querés saber posta, posta ¿por qué perdieron? acá vas a encontrar una buena explicación mirá ¿es un quilombo, amigo? ¿no lo ves? es un quilombo, ¿no? sí, ¿sabés lo que pasa? esta gente es la que no paga impuestos y por eso este gobierno de mierda sacó el 30% y acá estamos los boludos viendo cómo mierda hacemos para intentar trabajar seguir criando a nuestros hijos seguir teniendo lo poco que nos queda ¿cuándo se va a ir el peronismo de este país? se tiene que acabar se tiene que acabar el peronismo para salir adelante Gabriel 24 ponelo en primera plana que me vengan a buscar a mi casa ¡basta de peronismo! perdón basta de peronismo yo lo voy a reinterpretar no en el sentido gorila que ningún periodista que ningún peronista sirve la metodología basta de mentirnos la metodología basta de esa metodología y basta de usarnos basta de usarnos como rehenes de su pelea por el queso de su pelea por el poder que ya se le acabaron los trucos yo no quiero demorar más Alfonso pero vos dispones Alfonso querido te agradecemos no, usted es una última reflexión me parece que más allá de los modos creo que tenemos que bajar un cambio pero lo que hace falta para salir adelante es el trabajo es un trabajo digno y creo que en esta elección se empezó a plantear de esa manera y así como en el 2015 también ahora se ve que el que recibe un plan no le alcanza con el plan porque muchas veces el plan es una situación transitoria pero después termina siendo perdiendo la dignidad y perdiendo la posibilidad de salir a buscar el trabajo y la gente se dio cuenta y la gente se dio cuenta vamos a salir adelante cuando tengamos un trabajo digno cuando tengamos la educación cuando tengamos un proyecto de país distinto a lo que tenemos ahora gracias una vez más a vos Pablo Pablo ¿querés que tenemos última información?